Amigos, amor, ya quedan solo cuatro días Cuatro días, cuatro días para el reto De familia Espectacular, inscríbete ahora Familia feliz Vive feliz Participa con tu pareja, disfruta todas las actividades que hemos preparado para restaurar tu Matrimonio Tenemos el privilegio, todos los días vamos a tener retos diarios Cuatro retos El reto espiritual Reto físico Emocional Y nutricional Para que aprendas cómo preparar, cómo andar mejor en los hábitos nutricionales Todo eso para que tu familia sea restaurada Privilegio, no te olvides, cada jueves partimos este jueves a las 5 11 de noviembre 11 de noviembre a las 5 horas de California Y las horas respectivas en vuestros países Y no te olvides, luego de estas 5 semanas que tenemos estos seminarios Terminaremos el día jueves con el último seminario El viernes tenemos un gran, un gran, un gran concierto Con un dúo internacional que va a estar con nosotros espectacular Y el día sábado tendremos nuestra renovación Yo voy a estar ahí, tú vas a estar ahí Yo también quiero estar ahí Nos vemos, reto 360 en familia No te lo pierdas Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!